hola amigos de youtube como estan bienvenidos a un nuevo video de Idaizeros si volvimos si volvimos que hacemos aca no? que hacemos? bueno vamos a esta noticia, vamos a volver aca al canal Idaizeros porque Lucas? porque decidimos con el volver pero no volver al mismo contenido de siempre volver solo para subir gameplays osea que juegos vamos a grabar no? vamos a subir Minecraft, CSGO, Counter-Strike Global Offensive, Agario y... City's Skylines que la verdad me gusta bastante estaria buena hacer una miniserie de eso y nos pueden decir su juego aca abajo en los comentarios si no lo voy a decir no? claro, en los comentarios eso, si comenten su juego aca abajo y te preguntaras que pasa con el tema de los diseños y eso tenes el canal IcoArts en el otro canal IcoArts que hay su... vamos a empezar a subir solo diseño intros, banners, logos, miniaturas, otros todo lo que vos quieras, sorteos, templates, tutoriales lo que ustedes quieran y nada vamos a estar subiendo gameplays diarios semanales vamos a estar subiendo 2 videos por semana o algo asi según como nos de la gana porque estamos de vacaciones ahora y cuando tengamos clases no se si vamos a ser tan activos espero que si y nada ese era el video para avisar que volvimos espero que nos apoyen mucho comenta aca abajo el juego no te olvides y nada eso fue todo por hoy aca vamos a hacer acaFT es